Ahora que todos están hablando de selección, yo te voy a decir quienes saben más de selección. Son las que siempre eligen lo mejor, las que le ponen más papa al caldo y más carne a lomo. Las que eligen siempre ahorrar pero no en cariño. Son las que seleccionan con sabiduría y a unos preciazos. Te lo dice la mamá de Peba, Araujo, Tapia y yo, Peta González, mamá del capitán. Que como tú elegimos los preciazos de Totus. Mamá sabe elegir preciazos, mamá sabe de selección. ¿Sabes dónde encontrar precios bajos? Yo sé dónde encontrar preciazos. Están aquí en Totus todos los días. Claro pues, o no Maki. Están aquí, dilo Marilú. Y aquí, así que si buscas precios bajos, ven a Totus y encuentras preciazos. Mamá sabe que los precios bajos son los preciazos de Totus. Si me preguntan cuál es mi mejor elección, yo siempre les diré mi selección. Selección, selección, yo elijo alentarte de corazón. Selección, selección, yo elijo cantarte con pasión. Ahora todo el Perú.